La salud mental es un problema de todos, su cuidado es un asunto de derechos humanos. Así reza entre las llamadas de atención que ha hecho el colectivo dignamente en su presentación oficial en Sociedad. Una entidad que comenzó a andadura en Cádiz a principios de 2022 y que hoy reivindica su espacio en el tejido asociativo, siendo el primer grupo de activistas autoorganizado por personas con problemas de salud mental. Nosotros nos alegramos de que haya otros colectivos de salud mental con los que colaborar, pero creemos que es imprescindible la existencia de voz en primera persona, de personas con experiencia directa en el sistema de salud mental y en la sociedad como diagnosticado. Dignamente se constituye como un espacio de encuentro cultural, de apoyo mutuo y reivindicativo. Entre nuestros objetivos está contribuir a la psicoeducación en la ciudad. Dignamente exige mejoras asistenciales y sociales para los afectados. Este lunes ha presentado su ideario con la lectura de un manifiesto, poemas y relatos, durante un acto celebrado en el Espacio de Creación Contemporánea. A veces solo necesitamos que se nos escuche y nos legitimen todo aquello que nos pasa. A veces solo necesitamos compañía y calor humano. Hay muchos déficits en salud mental, por eso reivindicamos desde hoy mejoras en la sociedad y en las instituciones. Nuestros logros nos cuestan a veces el doble o el triple de esfuerzo que a otras personas por los efectos secundarios de la medicación y los síntomas de la enfermedad, lo que no significa que no vayamos a conseguir todo lo que queramos. El colectivo ha aprovechado la convocatoria para la presentación del primer número de su fanzine, Pájaro Nube, cuya venta se destinará a la organización de actividades por parte de la entidad. Gracias.